muy buenas a todos gente bienvenidos a este pequeño unboxing del mando del ordenador que me he comprado ahí lo veis 12.25 de ingame va un mando que simula el mando de la play y nada esto siempre es un fastidio estas carcasas porque son muy puñeteras para abrir así que chacachin a chuparla todo rajado y ahora lo rajo por aquí así y lo saco ahora vuelvo bueno pues ya está afuera le he dado un par de puñaladas por detrás al mando sin querer bueno no la he dado más fuerte nada lo he elijado con esto y ya está chuparla total 12 pavos esto me va a servir temporalmente porque no me gusta mucho el control y el joystick este la cruceta está muy mala pero bueno me va a servir el cd ni lo he tocado le he rozado aquí y bueno esto no creo que me sirva de mucho pero bueno y nada gente deciros también que ya tengo comprado esto vale ya tengo los 20 pavos lo voy a meter ahora a la consola y dentro de un rato alquilaré el survey y haré un vídeo de las normas de cómo tenéis que hacer porque parece que tenéis dudas todavía del torneo así que nada haré un pequeño vídeo de cómo será y demás like favorito comentar y nos vemos